El reporte internacional con Ernesto Cornejo, vamos contigo Ernesto a esta hora de la tarde, ya te vemos, adelante Ernesto, te escuchamos. Así es, un gusto poderte saludar, Andrea, a esta hora le tenemos información referente al tema de la migración irregular, lo que está sucediendo hoy por hoy en algunas ciudades fronterizas como por ejemplo en Tijuana y es que ahí logramos conversar con las autoridades de la municipalidad, esto con el fin de que se les está apoyando a todas las personas que están bajo movilidad humana y también trabajando con algunas instituciones a nivel internacional como ASNUR y también otros organismos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El trabajo multidisciplinario entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno han permitido la atención de más de 22 mil personas migrantes en la ciudad de Tijuana, México. De acuerdo a la información, estas personas buscan refugio luego de salir de un contexto de violencia, pobreza y falta de oportunidades. Reconocemos a Tijuana y a Baja, California como pioneros en la búsqueda de soluciones innovativas para las personas refugiadas y en general para la población de movilidad. Este centro multiservicios es el primero en su índole en todo México. Inició con un modelo de atención efectivamente para personas refugiadas, es una alianza con proyectos salesianos sin los cuales no podríamos hacer nada de esto porque estamos en el corazón de todas sus instalaciones con la Comar y en el transcurso de estos dos años, desde 2021, 15 instituciones se sumaron a dar atención a la población en principio refugiada y solicitante en la condición de refugiada. Una de las opciones que se brinda a la comunidad migrante es el refugio, también la incorporación a la sociedad con oportunidades en el ámbito laboral y una atención digna en el sistema de salud. Tenemos nuestra oficina en la delegación centro, es una oficina que se instaló en ese punto estratégico para ayudar a esas personas a integrarse a la sociedad, es un espacio donde les apoyamos a tener su RFC, su registro federal de contribuyentes, les armamos todo el expediente para que cuando se presenten al servicio de administración tributaria tengan el RFC y así obtener un empleo formal. Es muy importante que toda esta población obtenga empleos formales porque les da derecho a la salud, les da derecho a vacaciones, a guinaldo, etc. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar en Baja California entre el año 2021 y 2023 se han atendido a más de 10.000 personas, en su mayoría de origen haitiano. André y amigos televidentes, es parte de la información, también estaremos pendientes de algunos posibles cambios que se puedan tener en las políticas de asilo y también que es lo que dice el gobierno estadounidense. Con esto retorno a la señal hasta los estudios principales. Ernesto Cornejo, gracias por la información desde Los Ángeles. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, nos volvemos en instantes.